Bueno, profesor Diego Cruz, estamos en el bachillerato número 11, ya con la nueva Tecnicatura en San Pedro. Sí, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes, buenos a todos, hermanos, acá en la zona de Ramal. Sí, yo pertenezco a un instituto de educación indígena, que es el Instituto de Educación Superior Intercultural, Campín Taguazo. Hoy estamos iniciando el periodo lectivo en la carrera de Tecnicatura Superior en Cultura Guaraní, en Cultura de Educación Lingüística. Este es ya el tercer corte, es un instituto que se creó hace 7 años aproximadamente. Y acá en San Pedro es una de las comisiones que tenemos, en Calilego, en la zona de Ramal, también sería otra comisión que está en funcionamiento. Es una carrera que ayuda a revitalizar la lengua guaraní, a todos los hermanos pertenecientes a varios pueblos en esta zona. Y bueno, ya bueno, las inscripciones todavía siguen abiertas, tenemos cupo. Se tienen que dirigir al señor Jorge Rodríguez, que es el tutor responsable acá de la comisión regional. Como les dije, bueno, este instituto es de formación terciaria, todas las carreras que se dictan. En la actualidad tenemos cuatro carreras de ejecución. Una es, bueno, la Tecnicatura Guaraní, otra es una Tecnicatura en Cultura Quechua, que se necesita en la zona de la Quebrada y Puna, una Tecnicatura en Desarrollo Indígena y una Tecnicatura Superior en Comunicación Intercultural. ¿Esto sería en Calilegua? ¿Dónde sería el doctor que estaría dando comunicación? Como te dije, son varias comisiones regionales que el instituto viene trabajando ya hace varios años. En la zona de la Quebrada y Puna tenemos la Tecnicatura en Desarrollo Indígena y Tecnicatura en Cultura Quechua en la zona de Ramal, la Tecnicatura en Cultura Guaraní y Rehabilitación Lingüística y la Tecnicatura en Comunicación Intercultural. Y eso tenemos en las comisiones de La Quiaca, Abrapamba, San Salvador de Cucuy, Humahuaca, San Pedro y Calilegua. Y también una comisión regional que funciona con la alumna en la comisión de Tartagá. ¿Esto más que nada ya para poder valorizar también ya lo que tiene cada uno y sus raíces también? Claro, el perfil de cada uno del instituto y el perfil de cada una de las carreras tiene que ver con revitalizar, digamos, la cultura de cualquier pueblo que sea. Darle igualdad de condiciones, conocimiento, muchas veces recuperar ese conocimiento que muchas veces los hermanos de las diferentes comunidades y pueblos tienen todavía latentes ese conocimiento. No hay nada escrito ni nada documentado con respecto a la formación de educación intercultural. Entonces es algo que también se hace en el proceso de las carreras. También recuperar, rescatar y revalorizar todas esas cuestiones. ¿En el resto del país se están enseñando estas tecnicaturas o es Jujuy el pionero? En la provincia de Jujuy, precisamente, es una de las principales que está trabajando muy fuerte en la educación intercultural con profesores idóneos que nosotros tenemos incorporados dentro del sistema educativo y profesores, bueno, académicos que también, pero que tienen una pertenencia con la temática indígena. Somos, creo que Jujuy es la primera, salda está haciendo experiencia también, pero bueno, seríamos como dentro del sistema educativo acá de la provincia el único instituto de educación gestial y con perfil indígena o con actividades propiamente en cada una de las carreras y de las materias con temáticas específicamente indígenas. ¿Y para allá el alumno que quiera inscribirse cuenta con resolución? ¿Ya está avalado estos títulos? Todas las carreras cuentan con resolución ministerial, está avalado a nivel nacional, todas las carreras tienen que ver mucho más con una implementación para que puedan hacer un desarrollo potencial en las comunidades. Va dirigido a las comunidades a potenciar, digamos, en el sentido de pertenencia y de desarrollo local de cada una de las comunidades. Lo que se pudo ver ya en la presentación de esta carrera fue una ceremonia también, ya con los alumnos, saumando a casi todos los alumnos. La parte espiritual siempre está latente en cada uno de los pueblos. Nosotros generalmente siempre convocamos y hacemos estos momentos espirituales antes de comenzar cualquier actividad, porque eso permite también conectarnos con nuestras energías, conectarnos con nuestros saberes de nuestros antepasados y para que todo fluya, como se dice, y todo transcurra sin ninguna novedad y sea productivo. Entonces, todos esos conocimientos que se adquiere sean en un momento también de distinción. Entonces, es muy importante este parto, este momento espiritual. Realmente en cada inicio de actividad o inauguración se hacen y siempre estuvo en todos los pueblos y en todas las comunidades el tema de la espiritualidad. Bueno, a ver, profesor, ya por último, recuérdeme los lugares donde se pueden inscribir actualmente. Bueno, aquí en la comisión de San Pedro de Cucuy, como le dije al hermano tutor, que es el señor Jorge Rodríguez, a los interesados para que puedan inscribirse en la carrera de Tecnicatura Superior en Cultura Guaraní y Rehabilitación Lingüística. O si no, a aquellos hermanos que también son de la zona del Edesma, en la comisión de Cali-Legra, tenemos también la carrera de Tecnicatura Superior en Comunicación Intercultural. Y ahí ahora tienen que dirigirse a la comunidad de la CUAPE de Ayemboate, ahí a los hermanos que dirigen ahí, los hermanos tutores, que es la señora Mónica Velasco. ¿Y los días y los horarios que están dictando la carrera y el lugar? Las clases son semi-presenciales, con actividades de jornadas completas, generalmente comenzamos los viernes y sábados tenemos actividades, y después muchas actividades en las comunidades. La mayor carga horaria se lleva en las comunidades, o sea, los docentes y los alumnos se trasladan, digamos, a cada una de las comunidades durante, de mes a mes, para lograr, digamos, que se concrete la planificación de cada materia. Muchas gracias por la materia.